¡Cara bolapón verde! ¡Cara bolapón verde! ¡Cara bolapón verde! ¡Sí! ¡La mascota que crean todos los niños! ¡Hurdes y los días! Con un austero diseño y un color a mierda inigualable podrá destrozar tus mejores rincones, escalabrar a la abuela o asfixiarte mientras duermes. ¿Todavía no lo tienes? ¡Cómpratelo! Hará tu vida más aburrida y adquirirá gratuitamente un terrible sentimiento de haber malgastado su dinero. ¡Trabaje! ¡Y cómpreselo! Para pasar sus ratos de ocio, humillar a sus hijos o destruir su autoestima. ¡Fenomenal! Un peso de aproximadamente 2 kilos y una talla lamentable. Usted podrá hacer evidente su infelicidad delante de los suyos. ¡Y se parece a Al! ¡Cara bolapón verde! ¡Cara bolapón verde! ¡Cara bolapón verde! ¡Sí! ¡Cómpraselo! ¡Y beba después de decir una gilipollez! ¡Soy libre! ¡La mascota que quieren todos los niños! ¡Sí! ¿Todavía no lo tienes? ¡Pues cómpreselo y sea un ciudadano de éxito! ¡El precio puede variar en función de cualquier... ¡Y no se admiten devoluciones, joder! ¡Cara bolapón verde! ¡Cara bolapón verde! ¡Sí! ¡La mascota que quieren todos los niños! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!